El avión Tango Dios que homenajea Maradona puede visitarse en Rosario. Se trata de un museo itinerante que ya se puede recorrer este lunes y martes en el Aeropuerto Internacional Rosario. Realmente estamos muy contentos. Rosario y Santa Fe transpiran campeones, gente que se supera. A nosotros no nos cabe ninguna duda de que efectivamente esta provincia, esta región de la República Argentina es cuna de grandes deportistas, bueno Maxi, actualmente Lio Messi, Di María y tantos otros. Creo que casi un 60% de la selección argentina de fútbol es nacida en esta provincia. Y si vamos a otro deporte, en el hockey con lucha y mar, tuvimos representantes de campeones mundiales de boxeo, automovilismo, etcétera, etcétera. Es una tierra que genera autosuperación, fe, confianza en sí mismo. Y creo que el ícono en el cual, en el tema deportivo, como lo fue el Bocha y por eso también lo tenía como ídolo Diego, fue Diego Maradona, ¿no? Aquel que superó la diversidad. Para nosotros, para la provincia de Santa Fe, reflejar esa pasión, esa necesidad de que nos vengan a conocer, que nos visiten, es precisamente el mismo sentido que tienen ustedes con este tango Dios. Así que muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, vengan a Santa Fe, vengan a Rosario, disfruten de la fe enorme que tenemos nosotros, nuestros deportistas, nuestra arte, nuestra cultura y nuestra gente. Así que nuevamente, muchas gracias. Diego está entre las 10 personas más conocidas del mundo. Por eso también fue lo que generó en el corazón de todos nosotros cuando lo vimos jugar y lo que sigue generando con este maravilloso proyecto que, la verdad, no solamente viste hoy la ciudad de Rosario, sino también que genera un movimiento turístico. Acá está también nuestro compañero de gabinete, Alejandro Grandinetti, de lo cual estamos agradecidos en nombre del gobierno por estar participando, apoyando este proyecto. Cuando Guille me llamó, le dije que me gustaría hacerlo acá en Rosario, para que la gente de Rosario, todos los rosariños, lo podamos disfrutar, para que vengan los chicos, los niños, las niñas, los grandes, que sea algo general para todo Rosario. Y bueno, la gente del aeropuerto, no me quiero olvidar de nadie, porque estuvieron. Muchas gracias y es un orgullo que estén hoy acá, en esta ciudad, que es una ciudad muy futbolera. También lo tuvimos a Diego representando a Newell, pero como decía el bóster, el Diego desde todo, desde el pueblo, lo disfrutamos un montón, lo seguimos teniendo presente. La verdad que me parece que Diego no se fue nunca, no me quiero poner a dar a Diego porque me voy a poner mal, pero nada, la verdad que es un gusto, un honor estar también acá con el evento de Diego.